Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema en el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada seis meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Recuerde que la salud suya está en sus manos y no en las manos del personal de salud ni de los médicos. Usted es el que debe preocuparse por eso. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea, en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética. Y esto es importante que lo tenga en cuenta que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es tu salud en tus manos. Éxitos bendecidos.